¿Qué tal señores? Ya estamos aquí, lastimosamente hoy es un día triste y a la vez alegre. Ya sé que hoy no es sábado, tendría que haberles traído la reacción al último capítulo de Boku no Hero este sábado, pero lastimosamente quise guardar un poco de tiempo para confirmarles efectivamente que al final del vídeo, que es hasta el final, porque van a tener una noticia importante sobre la sexta temporada o la continuación de Boku no Hero, porque hoy está bueno, pero lo que se viene va a estar más bueno. Así que sin más, ya saben, por aquí va a estar apareciendo la reacción un poquito censurada para que YouTube no me ponga el pinche copyright. Así que, ¡comencemos! A ver. Será el día supremo del ejército de liberación. Esto ya lo vimos en el episodio número 24. Hagamos lo que queramos. Hugs. Por eso fue tan rápido. ¿Qué pasó en D.K.? Fueron ustedes, ¿no? Sea esto real o no, no cambia el hecho de que mataste a un ser humano. ¿Qué, lo mató? No creo que lo hayan matado. Ya. La compañía Philhawk que controla la red. Implicada en este mundillo. Varios gnomos high-end. High-end gnomos. Pueden atacar cuando quieran. En esta sociedad repleta de héroes, llegará a que obtuvo un poder equiparable o incluso superior al suyo. Liberemonos. Parece el contento. Pero aún hay alguien apoyándolo. Tengo que descubrir toda la verdad y avisar a Endevador. A trabajar, Hugs. Si cometes un error, será el fin de Japón. Nippon. La verdad ellos no dicen Japón, ellos dicen Nippon. Nippon. ¿Por qué deseas aún más poder? Si me lo vas a dar, lo aceptaré. Ya no dependa de trucos baratos. Pero mira mi brazo. Acabo así de un solo ataque. ¿Sabes cuántos son? No volveré a sumestimar a los héroes. Convertiré en polvo a todos los sectores de Oromaito. Tú eras fan de Oromaito. No habrá una próxima vez. Probarás todo para matizarlos. De tal maestro, tal discípulo. Tras investigación, originalmente era para All for One. Con el paso de las generaciones, los dones se vuelven más complejos, abstractos y poderosos. El hardware no evoluciona a la par que la expansión de la memoria. Obviamente papá. Y acabo perdiendo el control. Yo lo llamé la singularidad de los dones. WTF. Nadie me tomó en serio. Excepto All for One. Si no se adapta el hardware a la memoria, no podremos mantenerlos. A partir de la cuarta generación, empezaron a verse señales. Él manipulaba varios dones. Así que el problema de memoria era grave. ¿Vas a hablar mucho más? Pareces un niño esperando a Papá Noel. Estoy lleno de sueños y esperanza. Parecerás un sufrimiento enfermal durante cuatro meses. Si lo resistes, lo tendrás todo en la palma de la mano. Mierda, qué miedo. Incluido el One for All. De todo lo que quería All for One. Es el único poder que no consiguió dominar. Obviamente todos sabemos eso ya. Como siempre, el opening lo obviamos porque ya lo hemos visto en el primer capítulo. Y también cuando cambiaron de opening porque este es el segundo opening. Se los dejo aquí el link para que vayan a ver este opening sin mi carita hermosa. Vamos a ver si todo sigue correcto. En efecto, todo sigue correcto. Vamos a ver. Actualidad. Muerte a la humanidad. Somos los Skynet de este planeta. Skynet toda... Ese es el rayo de... Exacto. Obviamente, una técnica nueva. Es una espada. ¡Genial! ¡What the fuck! Da gusto verlo. Hoy es el día del juicio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck, hermano! Los humanos dan miedo. ¿Qué les parece? ¡Subarashi! Están de los en la agencia de Yori Musha, ¿cierto? Él ataca mientras se defiende. Por eso aprendimos nuevas técnicas y combos. Parecen novios. La verdad, los que estamos son. Parecen novios. Muéstrenos los que aprendieron como internos. A la miércoles. Y prever los movimientos. El héroe león. El héroe león. Puesto número 13. Mejoré mi reconocimiento. Jiro y Soji. Gran orca. El héroe orca. 12. Muy bien. Me gusta. Bien, bien, bien. Mi neta. Número 3. Recíproco. Extende. Las formas. Aida. Manual. El héroe normal. Puesto número 222. A la miércoles. Comunicación fluida. Koda. El héroe lavadora. ¿Cómo? Puesto número 8. Tokoyami. El número 2. Número 2. Obviamente. Actualmente fuera de la agencia. Hay que hacerles perder el espíritu de lucha rápido. El 10 creo. 58. Ni cerca, Adrián. Combinaciones y... Ururaka. Ya soy. Ah, ya. Ahí está. Ahí es el número 10. Tata madre. Predicción y eficacia. Y ahora es el... Majestic. Majestic. Ah, vamos. Vamos. Shoto. Ah, Todoroki. Hoy. Furka. Si quieren ser grandes héroes. No desperdicen en esta oportunidad. Te lo ganaste tú. What the fuck? De un salto nomás. Parece que eso fue hace mucho. Pero ahora no te girarás hacia mí. Miércoles, qué buena papá, el látigo negro. Y no necesitas hacerlo. Shonen. Pum. A la miércoles hoy. Poder de destrucción más 100.000. Maldito roto. Me da pena, Oromaito. De verdad. El cielo elevado y ultra, ultra, ultra mar. A ver. Es el final de la temporada. Así que no espero ningún evento importante. Uso disparos condensados. Todoroki. Esas cosas negras. Siento haberles causado problemas. Bien hecho. Vas a hacer que miión parezca inútil. Uralakasan. Aprendí a controlarlo. Hay. Muchas gracias por lo que hiciste. Gracias a que yo me instalé estos cables. Es cierto, es cierto. No puedo usarlos como Zero. Pero los convertiré en algo positivo. Los dos mejoramos, dice. Obviamente mejoramos los dos. Adopté sin pensarlo. Debería reflexionar más. Obviamente. Ay, qué bonito. Sí, papá. La verdad me gustaría que se queden juntos. ¿Qué hacemos? Quiero algo ligero. Comodón. Escúchame. Tras lo de los internos, se podría publicar saber algo. Imagino que sí. Si descubrimos de dónde salen los gnomos, ¿qué harás tú? Iré a retarlos a un duelo de Karaboke. Estoy tan furioso que he hecho humo. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Sensei? Siento molestarlo. Ese es el ser. Eres es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúece el cuerno. Estás en la academia de UAE. Sala de descanso. Felicidades. Muchas gracias. Aquí también. ¿Hasta dónde vas a llegar? No tengo todos los detalles. Pero debes seguir avanzando. Daré el siguiente paso. El siguiente don. Una locura, papá. One for all. Recopelé todos los datos que conseguí sobre los sucesores. Sobre el segundo y el tercero no encontré ninguna pista. No encontré ni una pista. El tiempo y la naturaleza del one for all hicieron que no quedaran registros. De haber sabido, probablemente nos habrían dejado más información. Da igual, apúrate. ¿Qué quieres? No quiero perder mi valor hace tiempo con ustedes. Solo puedo mantener el átigo negro durante un segundo. No soy tan hábil como Ciro o Aizawa. Pero creo que es un buen don de apoyo. Obviamente, papá. Látigo negro. Expulsa energía en forma de cuerda. Útil para capturar y moverse en el aire. Este no es una excepción. Ninguna de ellos tiene un don demasiado bueno. Y no conozco a ninguno. Si tiene dones. Ciego. No se equivoca. Estaba ligado a one for all. Cuando los malos tenían tanto poder que ahora ni nos lo imaginamos. Aplastaba a todos los fuertes. Y lo hacía posible una maldad y un control sin frenos. Ellos se resistieron al infierno hasta perder. Entregando su poder para que pudiera... Para que hubiera un mejor futuro. No eran elegidos. Eran aquellos que entregaban y recibían ese poder entre batallas. Uy, pobrecito. Corazón, todos murieron al poco tiempo. Aprender sobre el friki este. Flotar. El don de mi maestra. ¿Cómo? ¿Flotar? Yo ya puedo flotar. Tú perderás el tiempo en algo que yo vayase a hacer. Flotar. Morirás. Una locura mi causa vacuo. ¿Qué hacían? Llegan tarde. ¿Sí? 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 ese es caminari oh no lo reconocí si no nos ayudan les prohibimos comer carne el loco eres tú es maravilloso que pueden usar cualquier ingrediente las hojas de té no cuentan quien cortó esto ahora llorar a tu hermana lo haces bien tú lo haces fatal quien quiere refresco de naranja luego prender a la clase B ¿qué? ¿no? Corea dijo que traiera un sofá celebremos un intercambio de opiniones así como la primera fiesta con un estafado del año eso aún no está hecho ¿lo haces a propósito? ¿cuándo hace frío? cuando suban las temperaturas ya seremos de segundo el tiempo vuela fue un año tumultuoso habrá algunos nuevos sí, pero no creo que nos relacionamos mucho a no vendrán jóvenes promesas aún quedan unos tres meses no olviden los exámenes finales el sabor no cambia sería cercano porque te alteraron que ha avanzado no estoy contigo mi neta Deku ahí se me pongo a reflexionar a ver sobre el hecho de que estoy aquí jamás pensé que me entrenaría Oromo y todos o que hablaría de forma normal y corriente con Kachan Bokuwa me pasa la salsa tengo mucha suerte jajajaja gracias ahí estás hace frío ¿qué haces aquí? nada ¿querías algo? tengo un mensaje de Tsukukauchi quiere retrasar la reunión con Stein gracias ¿cómo está la joven Erick? está durmiendo esta semana empezará a entrenar los ayudaré se agradece ¿qué ocurre? decidí que viviría pero no sé cómo explicarlo no sé por qué vivir algo así ¿no? no dejo de sentirme impotente cada vez que los estudiantes mejoran me atormenta no poder hacer nada por ellos sigues siendo un walkaholic trabajaste por este país durante décadas te volviste a irte al trabajo y lo notas es muy duro sí que haces algo por ellos echando aquí vivo solo con eso le dan mucho a gente el empujo que necesitan poder reclinarte y descansar sigue igual gracias el frente de liberación paranormal no tomorashi tiene a alguien apoyándolo la palabra clave es hospital hospital yaco que hará verlo aquí buenos días doctor buenos días hoy no está investigando nada no solo queda esperar los resultados a la miércoles elegir el momento adecuado mientras los seres no reaccionan recopilaré información y dejaré al desnudo al frente de liberación el día X será pronto uff papá ya sé se viene lo bueno vamos a ver el final siempre casi te dan un tipo final acá está acá está acá está dice como interno no tenemos ni un día libre en vacaciones y se acaban ya la próxima práctica es una expedición es verdad ustedes también tienen expedición otro también porque será yo también y yo a la miércoles oro maito miércoles quién es da ahí no lo conozco están en la base de la montaña otros hablaremos a los niveles desde la retaguardia uff fanservice la liberación paranormal es un incidente que hará temblar nuestra sociedad y está por empezar tremendo fanservice para las chicas y acabo señores uy qué buen anime caramba me hubiera gustado que nos dejen con más suspenso pero creo que es el sustento necesario para volver a la sexta temporada y como les dije si se quedaron hasta el final y duraron hasta aquí ya está confirmada la sexta temporada de Boku no Hero se prevé que va a llegar para la para tipo julios o mediados del próximo año de 2022 ya está en producción así que nada los dejo con saludos y que hayan disfrutado esta hermosa temporada recuerden que estoy reaccionando a varios animes en lista y estaremos reaccionando a Muchoko Tensei y a Chainson Man así que no se lo olviden suscríbanse compartan el video y dejen su like hasta la próxima y mataná chau chau chau